Estamos acompañando acá al gobierno en toda esta problemática de que los precios no suban, nada más ni nada menos que eso. Me acompañan a mí todos los que componemos la cadena de valor, los supermercados de alguna manera somos parte de los precios y tampoco somos formadores de precios, por eso han hecho un buen trabajo como para que todos nos pongamos de acuerdo y lleguemos a este consenso que creo que va a ser muy positivo. Nosotros creemos muy importante lo que el señor Ministro de Economía ha señalado y luego el señor Secretario de Comercio, el tema previsibilidad. A los empresarios nos interesa la previsibilidad, no hay mejor ambiente para la inversión, para el crecimiento que ello y por otro lado para la producción agroindustrial no cabe la menor duda que para los alimentos no hay nada mejor que haya muy buenos niveles de consumo de los habitantes y por eso entendemos que el acceso a esta canasta básica a los sectores más necesitados de la población, de menores ingresos, también es importante y esperemos que este acuerdo que se celebra por un año, que ha de tener diálogo permanente, que tiene un monitoreo y revisión periódica para ver las variables de ajuste que puede haber, los costos, etcétera, para preservar la competitividad que es la que hace posible la expansión de la producción y del empleo puedan ser cubiertos, ese es nuestro compromiso y esa es la razón de nuestra participación. La verdad que la responsabilidad es grande, nosotros hacemos la distribución justamente en el resto de los negocios de la República Argentina, que son más de 200.000, donde la industria no accede en forma directa y bueno, esta es nuestra gran responsabilidad de equidad social, porque justamente estos negocios de proximidad es donde seguramente accede a aquellos consumidores de menor poder adquisitivo y bueno, es fundamental para nosotros, digamos, involucrarnos en toda esta actividad conjunta, en ser parte de este programa y fundamentalmente, y me parece lo más relevante y lo que seguramente nos asegura el éxito, es este diálogo tan abierto, creo que tener este diálogo de revisión permanente, de seguimiento y de ajuste cuando es necesario, nos va a permitir sostener no solamente todos los productos, el abastecimiento, los márgenes necesarios para ser rentables y también para seguir creciendo y desarrollándonos e invirtiendo en este país. Lo más importante para nosotros de este acuerdo es el tema de previsibilidad, tanto en política de precios y variaciones de precios, como en abastecimiento de insumos, ya que hablamos de cadena, para poder garantizar abastecimiento también necesitamos insumos y trabajar en conjunto con el gobierno en este sentido, respecto de insumos importados y demás, sigue siendo clave para nosotros. Así que, nada, colaboraremos con el proceso y nos parece una herramienta más que válida en un momento como el que vivimos. ¡Gracias!